¡Súbela nomás! ¡Súbela nomás! ¡Súbela nomás! ¡Susbela nomás! ¡Susbela nomás! ¡Susbela nomás! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, profes! ¡Hola, hola, profes! ¡Muy buenas tardes! ¡Buenas, buenas, buenas! ¿Cómo estás, Sophie? ¡Bien, buenas! bien estoy bien hoy día estoy motivadísima bacán bacán me alegro yo también estoy contenta y un buen día te cuento que acá en chile tú que está en otras latitudes hoy día yo siento que como que se acabó el invierno fíjate en serio si estaba el solcito así como que rico ya se vienen los volantines ese solcito peligroso ese que a uno lo llama la pampa hace el que se resfría ese ese caché así que bueno es un buen día trae buen augurio buen augurio que rico merecía la primavera también allá ojalá sea bendita primavera así pues no a las malditas si oye un saludo a todos los profes que díganos hola díganos hola a ver si se escuchan hola profes yo todavía no puedo meterme no puedo ver los saludos porque no puedo estoy viendo el facebook todavía se está cargando oye antes de partir quiero decirles que hoy día viene un capítulo más intenso que todo que toda la intensidad junta si no nos podíamos superar pero nos pasamos con esta carta bajo la manga yo creo les aviso al tiro les aviso al tiro no digan que no les dijimos y la segunda cosa importante es que hoy día le tenemos concurso cuando bien tal como había sido anunciado en otras redes sociales de arpa hoy día le tenemos le tenemos el sorteo yo yo no vengo a vender vengo a regalar me siento tan doña francisca nunca pensé que iba a ser un sorteo en vivo oye no te hagáis eso no te hagáis eso poder un camino haga igual no sé si tengo modelo alternativo ahí veo los saludos ahí sí oye jose miguel un miércoles más franco francisco navarrete y cabezón amos dicen hola 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 chiquillos oye qué está pasando no veo nada ya bueno vaya a ser la encargada oficial del chat del día de hoy porque yo estoy no veo nada oye y la última la última información muy muy importante es que este capítulo de hoy día que es nuestro episodio 12 es nuestro penúltimo capítulo creo que me quedo pegada quiere decir que el capítulo 13 o sea el siguiente va a ser el último capítulo de nuestra serie al menos de nuestra primera temporada sala de profe estamos esperando los auspiciadores a de coche y cuando lleguen vamos a empezar la segunda temporada no pero en serio nacimos en contexto de confinamiento ahora que está terminando también consideramos importante parar un poco y seguir esto no se ha acabado para nuestros fieles fans y escuchas así que la próxima semana tenemos despedida hacemos convivencia o no está diciendo chiquillos todo permitido la próxima semana último día sí sí pero hoy día mientras tanto podríamos partir con el concurso no regalemos el tiro regalemos el tiro para los que no sabían y para los que se vienen enterando en las redes sociales de arpa escritura se publicitó una una beca que estamos regalando estamos regalando un cupo en un taller de arpa de resolución de problemas a distancia en que profesores o profesoras de ciencias sociales de educación básica y media van a poder estar aprendiendo y explorando la resolución de problemas de ciencias sociales a distancia un taller que damos con el equipo de ciencias sociales estamos muy felices de poder dar y más felices de poder regalar un cupo en ese taller entonces a todo esto les adelanto de récords ese taller y ese equipo es de primera categoría no es nada tiene de cerca la recomendación en el concurso se les había pedido que etiquetaron en la publicación a dos amigos o amigas profes para poder entrar en el concurso así que yo tengo aquí la lista de los profesores que cumplieron con aquel requisito y ahora lo que vamos a hacer es informar a lega nadores así que redobla de tambores redobla de tambores por favor maestres comenzar el sorteo en 5 4 3 2 1 se viene se viene se viene guión bajo punto melinca punto guión bajo es la ganadora del profesora me imagino de ciencias sociales que se ha ganado se lo ganó se lo ganó basta basta voy a tener un pesadillo melinca si estás viendo sala de profes en este momento ojalá que si nos vamos a comunicar contigo por interno porque tenemos todos tus datos así que nada muchos aplausos melinca y nos ven melinca si estáis viendo sala de profes te queremos decir que te ganaste la experiencia de tu vida este es un gran momento no estamos felices de recibirte y y pucha que bacán que bacán puede regalar este este cupo para una cosa que próxima temporada se va a venir llena de concursos porque yo creo que es muy choni fly entretenido hacer concursos mucha cabezona mod dice yo estoy participando y no la sacamos parece pero si hay que hay que una cosa así que mucha no dice pero si usted es ex alumno de la universidad de chile o si alguna vez hizo algún taller en arpa usted va a poder acceder al 10% de descuento es ahora andamos de adivosas no es malo peor es nada como dice mi santa madre si oye cabezona cabezona no te pongas triste ya así es el azar lo siento ya así que más quisiéramos que más quisiéramos y pero felicidades a melinca nos vamos a comunicar contigo si ves este vídeo después no sé si estáis ahí o si lo vas a ver después así que vamos a coordinarnos ahí prontito para que puedas empezar el taller porque parte de la próxima semana esa era la noticia buena la noticia mala ya la diste cierto no mala pero que nos vamos a recesos desde la próxima semana y tenemos convivencia se viene la convivencia eso que muchas personas aquí estuvieron insistentemente sugiriendo a tírate el link paláster fonocopeta domicilio etcétera esas cosas que uno que dice que es esto que es tal vez tal vez tengamos una posibilidad de explorarlo en nuestro último capítulo de sala de profes que será el próximo miércoles a las 17 horas también en el que nos despedimos de este ciclo bonito que tratamos de hacer con ustedes eso puede ser grande perdón le está haciendo un pantallazo al sorteo que me pidieron por interno y desde la producción la muela que la muela uno no lo deja la muela uno no lo deja tranquilo así eso ya lo aprendí acá en este tipo de conductora oye y sobre el capítulo de hoy día el capítulo de hoy día es nada menor nada más ni nada menos que hoy día vamos a conversar sobre un tema que yo creo que el tema el tema es bueno pero más bueno que el tema son los invitados las conductas también aquí les voy a decir miren de nuestra nuestra invitada profe mabel tiene 40 años de experiencia en la de la educación pública chilena y nuestro invitado luís nada más ni nada menos que 39 años de experiencia en aula así de cuarta nuestra sofismo se nos de la 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 isla Me dice la muela que ya están los invitados. Es efectivo, ¿no? Tenemos a Mabel. Tenemos a Mabel y nos falta Luis. Así que vamos a hacer un esfuerzo de producción. Recibamos a Mabel, pienso. Recibamos a Mabel por mientras Luis vuelve a la salida. Vamos a hacer un esfuerzo de producción a ver si nos podemos comunicar pronto con Luis. ¿Está Mabel o no? ¿Entró? Entró Mabel. Hola, Mabel. No te escuchamos, Mabel. Así que si es que estás por ahí, en presencia, desmuteate. Muéstrate. Queremos verte ya. La gente te está esperando con esta introducción que hicimos. ¡Mabel! ¡Esta! Hola, hola. Hola, Mabel. Hola, hola, hola. Oye, te estábamos esperando. Estamos muy ansiosas de este capítulo. Le estábamos contando a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que contamos contigo hoy día la elite de la educación pública chilena con 40 años de experiencia y queremos escuchar todo lo que tenés que contarnos. Bienvenida. ¿En serio? ¿Todo? Bueno, tenemos cierto... Usted sabe que la Universidad de Chile está ahí mirando todo lo que hacemos, pero vamos a escuchar todo lo que haya. Estudie en la Universidad de Chile. Los conozco. Eso, eso. Oye, partamos por mientras... Mabel, Luis, estamos tratando de que vuelva a entrar a la sala porque estaba con nosotros. Entonces, me voy a permitir comenzar con la pregunta para abrir. Mabel, si puedes tú misma presentarte a nuestros video radio escuchas. ¿En serio? Sí, yo me presento. Mi nombre es Mabel Enríquez Barrios. Mujer, madre, profesora. Convencida de que la educación es el único camino de transformación, de desarrollo, de oportunidad. Eso soy yo. Me voy. Me voy a contar. Bienvenida, Mabel. Qué honor contar contigo en un capítulo de nuestro programa. Y bueno, yo estoy súper emocionada de conocerte y tenemos algunas preguntas para compartir contigo. Ya un poquito conversábamos una pizca de esto en nuestra prueba técnica. que hicimos con Mabel y con Luis, que debe estar tratando de incorporarse en nuestra conversación. En cualquier momento, entonces. No sé si nos puedes contar un poco, Mabel, sobre eso. Tú nos hablabas un poco de que se ha tenido que reinventar en este último tiempo. ¿Qué nos puedes contar sobre lo que ha sido la educación a distancia online en esta época de pandemia para ti? Mira, eso requiere de un prólogo. Tú tienes que pensar que empecé a trabajar a los 23 años. Es decir, nosotros hacíamos clases, clases presenciales. No solo eso, teníamos que manejar una cantidad enorme de información, recordar una cantidad enorme de datos, porque todavía no estaba la ayuda del PowerPoint. Todavía no estaban esas ayudas. Y además, no había una impresora. Entonces, sí, teníamos otros recursos nosotros. No era, no era, no te estoy diciendo que fuera esto más complicado. Era diferente. ¿Me entiendes? Diferente. Va a llegar Luis, en cualquier momento. Y todo se ha ido transformando. No es solo cómo hacíamos las clases. Es que se empezó esto a transformar, empezó a convertirse en otra cosa. No te puedo decir que esto ha ido evolucionando. Yo diría, ha ido cambiando. Empecé a trabajar muy joven. Hola, Luis. Empecé a trabajar muy joven. Hay muchas, muchas cosas que son distintas. Pero nosotros, cada vez que vino algo distinto, lo fuimos aprendiendo, lo fuimos utilizando. Así es que este ha sido, te diría, en términos generales, un largo camino de muchas transformaciones. Esta es una más. Muchas gracias, Mabel. Saludamos además a Luis, que se acaba de incorporar. Luis Madrid. Bienvenido. Hola, hola. Estamos bien. Ahora mejor que llegaste. Estamos preguntándole a Mabel cómo había sido su experiencia de educación a distancia en esta época de pandemia. No sé qué nos puedes contar tú. Al principio, catastrófica. ¿Para qué mentirte? Sí, acostumbrado, ¿no es cierto?, a las clases tradicionales frente a los alumnos. Y el estar en una nueva situación es un verdadero desafío. ¿Ya? Un verdadero desafío, pero que al principio me costó mucho poderlo entender. A ver, ¿cómo hacerme, cómo lograr? Estamos preguntándole a Mabel. ¿Perdón? Sí, Luis. ¿Cómo poder conectarme, no es cierto? Bueno, ahí, ¿no es cierto?, busqué ayudas, pedí auxilio, socorro por todos lados. Y logré la poco. Es un trabajo fuerte. Yo creo que... Pero lo siento como un desafío. Un desafío que me ha, de alguna manera, ¿no es cierto?, devuelto la confianza de poder compartir con los chiquillos. Porque estábamos muy alejados. Estábamos trabajando en una primera instancia, ¿no es cierto?, con guías, a lo mejor con el WhatsApp, los correos. Pero faltaba algo. Y esto, ¿no es cierto?, sin lugar a dudas, ha sido la plataforma, la que sea, ¿no es cierto?, me ha permitido, ¿no es cierto?, acercarme mucho y lograr, ¿no es cierto?, de alguna manera, ¿no es cierto?, tener ese contacto que siempre nosotros los profesores tenemos directo con los niños. Aunque no los podemos palpar, pero sí los tenemos, por lo menos, en la imagen. Claro, se entiende. Oigan, nosotros en realidad nos queremos aprovechar un poquito de la elite que son ustedes, que son profesores que tienen muchísima experiencia y queremos hacerles las preguntas que siempre hubiéramos querido hacerles a gente como ustedes. Entonces me voy a tirar con la primera pregunta y ustedes me dicen cómo me la van a contestar. La pregunta que yo preparé para ustedes es la siguiente. ¿Qué saber docente creen que adquirieron en la práctica? Aquello que solo les enseñaron los años de estar haciendo clase en aula. Bueno, estar en el aula para mí fue significativo, fue algo fuerte. Yo llegué a trabajar en un colegio municipal. Y llegar a un colegio municipal, ¿no es cierto?, jovencito, recién saliendo de la universidad, donde yo tenía alumnos en octavo, que tenían 19, 18 años, en octavo básico, porque no había colegio en esa época, en ese sector. Entonces la gente no había, había mucha gente del sur que había venido a Santiago, por lo tanto no había tenido mucho acceso a la educación. Y al entrar, ¿no es cierto?, ahí no encontramos, me encontré con cursos que los chiquillos parecían mis compañeros de cursos, de clase, claro. Cabro joven, ¿no es cierto?, entonces tener que estar ahí y lograr, ¿no es cierto?, el respeto, porque en el fondo me veían ellos como una persona, ¿no es cierto?, que se diferenciaba un poco a lo mejor por la forma de vestir, la forma de hablar. Pero en el fondo había una cercanía de generación entre 18 y 21, no era mucho la diferencia, ¿no? Así que fue el, bueno, ahí yo encuentro que funcionó mucho la solidaridad de los colegas, ¿no?, de los colegas que estaban ahí, que habían trabajado, y que se acercaron a uno. Y yo también uno preguntando también, ¿no es cierto?, y siendo muy observador de lo que estaba sucediendo, de cómo ellos se movían, de cuál era su actuar, su respuesta y su accionar, un poco tratarlos de imitar. Y cuando yo sentía que faltaba algo, que estaba débil, ¿no es cierto?, me acercaba a ellos y les decía francamente que les pedía ayuda. Y ellos me tendieron la mano y fue un aliciente porque me permitió, ¿no es cierto?, un poco sobrevivir en lo que era la primera y segunda semana de que empezaba uno. Que era una semana fuerte porque empezábamos recién. Pensando que yo había hecho, o había trabajado, había estudiado, pero era muy poco lo que habíamos hecho como práctica. Era muy poco, entonces llegábamos con muy poca experiencia. Yo había estudiado para ser profesor de enseñanza media, profesor de enseñanza media en artes. Entonces, porque en un momento yo soñaba con ser artista, quería ser artista. Pero me fui dando cuenta que los artistas parecían ser que no eran, muy económicamente era complicado. Entonces, opté por estudiar, sacar los ramos de pedagogía. Y en el transcurso de mi práctica, yo me di cuenta que esta era mi profesión. Fui a hacer clases a un colegio, a un liceo, vigírense a un liceo, donde me mandaron a un cuarto medio. Cuarto medio de mujeres. Y entré a hacer clases y terminé mi clase. Y ahí me di cuenta que terminando la clase yo salí corriendo como un pinillo de estos. Nuevo, así, saltando. Y ahí me di cuenta de que este era mi camino, esta era mi vocación. ¡Qué bonito, Luis! ¡Qué bonito lo que nos cuentas! ¿Cuál es tu experiencia, Mabel? Yo le había contado a Sofía que yo egresé de la U en el 79. Y yo entré a trabajar en el 80. Andaba en bicicleta por Rancagua y me encontré con la Secretaría Ministerial de Educación. Entonces yo entré con la bicicleta y había un tipo ahí. Le dije, mire, ¿sabe? No parezco, pero yo soy profesora, estoy recién egresada y quiero trabajar. Y él me dijo, ¿cómo te llamas? Debo haberme visto muy chica, ¿sí? ¿Cómo te llamas? Me llamo Mabel Enríquez, vengo de la Universidad de Chile, soy profesora de Estado en Lengua Castellana y Literatura Hispánica. Y él entró a una oficina y después salió y me dijo, mira, hay un cargo en el B3 ahí en Rancagua, así que preséntate el lunes. Y así empezó mi vida en esto. Y llegué al Liceo B3. Un liceo pequeñito. Bueno, no era tan pequeñito, pero es que frente al Liceo Óscar Castro Zúñiga, el nuestro era pequeñito. Y allí, en ese colegio, yo aprendí todo lo que la universidad no me enseñó. ¡Guau! Ya, eso queremos saber. Todo lo que no me enseñó. Aprendí allí que no todos aprendían igual. Tuve alumnos ciegos. ¡Ciegos! Entonces, no servían, ¿verdad? Esas manifestaciones corporales que yo podía hacer no servían. Yo tenía dos alumnos ciegos. También tenía alumnos que eran extraordinariamente vivaces. Y había otros que eran más bien niños empequeñecidos. Y entonces te empiezas a dar cuenta que tú crees que te lo sabes todo y llegas allí y te das cuenta que sabes poco, que sabes muy poco. Y que tienes que empezar prácticamente de nuevo. Bueno, que yo creo que eso en esta época también le pasa a cualquiera que esté recién empezando. Pero quiero que me entiendan. Yo soy la profe que empezó trabajando con un stencil. Y ahora estoy con un computador. Entonces, he vivido mucho esto. Pero yo trabajé ahí harto tiempo y lo he disfrutado. Lo he disfrutado desde el Liceo B3, pasando luego por la educación privada. Trabajé en la educación privada hasta que entendí que ese no era mi espacio. Y no era mi espacio porque tampoco era mi origen. Entonces, después me dediqué a trabajar. He trabajado en distintos colegios. Siempre me he mantenido mucho tiempo. Pues llegué a tener en algún momento cuatro, cuatro sostenedores, ¿eh? Cuatro. Así es que trabajé para mis hermanos evangélicos en el Colegio Resurrección. Para mis hermanos católicos en el Sagrado Corazón. Para el Liceo Oscar Castro, que significa, bueno, el Liceo Oscar Castro. Y ahora trabajo también para el Colegio de la República y eso es masonería. Así es que me siento así como bien general. Total, de espectro general. Amplio. Total, total. Y en este camino que ustedes nos están, bueno, ambos nos contaron sobre los orígenes, sus inicios. Luis nos contaba que una cosa que él aprendió en la práctica era colaborar, a pedir ayuda, a hablar con los compañeros. Y Mabel, tú nos compartías que cuando llegaste aprendiste que no te la sabías y tanto, que no estabas y preparabas tanto. Y ahí tuviste que armarte, básicamente. Que son seguramente experiencias que muchos de nosotros compartimos en cierta medida. Pero es una gracia para nosotros, un agrado contar con las voces de ustedes que hoy miran en perspectiva este camino. Y que pueden compartir con nosotros algunas pistas de cómo lograron ir avanzando y superando los obstáculos, las complejidades de este camino. Y sobre la misma marcha, Sofía. Quería, lo que pasa es que a propósito de esta respuesta que ustedes dan, tenemos a un gran amigo que nos ve siempre y que pregunta, tiene una pregunta para ustedes. Respecto a lo que ustedes están conversando. Él dice, ¿cómo lo hacen para no asumir lo nuevo como una amenaza? Dice, lo digo porque me han tocado colegas con mucha experiencia que a veces tienen un ego profesional que es bastante difícil de tratar. O que creen que ya no, como que ya se la saben todas y les cuesta mucho más adaptarse al cambio. O incluso lo resisten. No sé cómo lo ven ustedes, tanto Mabel como Luis. No sé quién quiere comenzar. Yo no veo como... ¿Sí? Yo no veo más que nada como una condición personal. Aquí no hay una receta ni nada, sino que tiene que ver con una condición personal en el sentido de cómo uno recibe las cosas. Y cuál ha sido también su actitud de vida. Mi familia me formó, de alguna manera, ¿no es cierto?, muy respetuosa a la gente y de aprender a escuchar. Y yo creo que esa fue una de las maneras, una de las formas que me permitió a mí tener una resiliencia con respecto a lo que estaba pasando. Yo creo que de repente había situaciones muy caóticas a nivel de establecimiento, pero que no me hicieron media porque no hubo ningún momento. Bueno, hubo un momento en mi vida en que me costó, en que yo era la segunda semana, en que pensé en esta cosa no es lo que yo quiero. Pero también estaba el amor propio, también estaba, ¿no es cierto?, las exigencias económicas, que yo no me podía hacer el valiente y dejar el trabajo. Tenía que salir delante porque tenía que, de alguna manera, ayudar y aportar en mi familia. Entonces, no era un juego. No es como ahora que de repente yo comparo y veo que los chiquillos, ¿no es cierto?, de repente se cambian de carrera muy fácil. Yo no entiendo, yo no los titico, en ese tiempo, ¿no es cierto?, yo no lo podría haber hecho. A lo mejor también se me pasó por la cabeza en algún instante, pero tú no te podías dar esos lujos. Había que seguir, ¿no es cierto?, con la cabeza arriba, seguir adelante y terminar lo que había hecho. No sé si soy yo o en el coche. Sí, por eso siento que, claro, en el sentido de, ¿ah? Se nos está pegando de repente, ¿pero nos escucha bien? Sí, entonces sí, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Bien? Sí, estoy bien. Vale, vale. Y Mabel, ¿tú cómo te tomás esto de las innovaciones, las cosas nuevas? Mira, lo primero que quiero es celebrar la sinceridad de Luis, que es algo que uno aprende en el camino. Aprende en algún momento en que uno tiene que decir lo que verdaderamente está sintiendo. Cuando Luis dice en algún momento quise ser actor o artista, bueno, lo somos Luis, porque para mantenerse en esto y mantenerse con ganas de seguir y ser feliz en una sala haciendo clases y salir de esa sala dichoso, porque la clase te salió mejor de lo que tú pensabas que iba a salir, ¿ya? Y cuando ves a los cabros chicos que te están mirando y que están interesados en esa inducción que estás haciendo, entonces eso es ser un artista. Yo no tengo ninguna duda. Y creo que en cada profe hay un artista porque nosotros somos creadores. Nosotros somos creadores y somos transformadores. Nosotros somos los que podemos llevar a un cabro chico que llega a ese colegio casi sin poder hablar y que te dice, ¿verdad? Profe, yo soy flight, ¿ya? Y que luego lo ves salir de cuarto medio, rendir una prueba, ir a la católica y estar estudiando ingeniería. Tú sabes, si alguna vez ves este video, Jonathan, tú sabes que estoy pensando en ti. Entonces, eso. Yo digo que somos creadores, somos artistas y somos un tremendo recurso moral. Estamos entre profes, un tremendo recurso moral que tiene este país y que en algún momento ha desaprovechado. Y en relación con la pregunta del joven, no fue fácil para mí, pero yo tenía una convicción. Yo había podido leer el Quijote y pude comprenderlo, entonces yo puedo aprender a hacer una clase por classroom. Por supuesto que sí. Y tengo que agradecerle mucho a Juan Gatica, mi coordinador académico del Colegio de la República. Tengo que agradecerle al Colegio de la República que tuvo, ¿verdad? La inspiración para decir, listo, está ocurriendo esto, entonces tenemos que gastar un poco de recursos y tenemos que hacerle un curso a todos nuestros profesores. Para mí eso es ayuda, ¿ya? Y mi amiga, mi amiga Jessica, que me dijo, Mabel, todo lo que tú no sepas hacer, nos juntamos en mi casa y yo te enseño. Yo creo que es eso. No me siento arrogante. No me siento arrogante porque yo recibí con humildad todo lo que me pudieron enseñar mis compañeros. Muchas gracias, Mabel. ¿Sabes qué es? Una última idea es que a lo mejor somos demasiado el descueve también. Y por eso que nos sienten un tanto arrogantes. No, eso era una bromita. Estoy de acuerdo. Increíble lo que están pudiendo compartir con nosotros. Yo estoy un poquito emocionada, pero me gustaría hacerles una nueva pregunta. Que tiene que ver... Prepárate, Luis. Estas líneas son peligrosas. Somos profes también, pues. Somos el descueve, ¿sabes? Entonces, queremos saber un poco cómo ustedes ven en perspectiva histórica a sus pares, a sus colegas. Estábamos viendo que Luis nos decía, bueno, los chiquillos de ahora son un poquito más livianos, parece que se mueven con más rapidez que los que se movían ustedes. Algunos que sí, algunos que no. Pero una pregunta que se nos viene a la mente rápidamente es como, ¿qué diferencias ven ustedes cuando llegan, por ejemplo, los chiquillos nuevos que vienen saliendo de la universidad y que llegan como sus colegas? ¿Qué diferencias ven ustedes en ello respecto de lo que ustedes son hoy o de lo que eran en ese entonces cuando ustedes recién salieron? Cuando llegan mis colegas nuevos, lo primero que hago yo, por ser por lo general, ¿no es cierto?, uno de los más antiguos, por no decir viejos, me acerco justamente a ellos. Porque siento que ellos de alguna manera, ¿no es cierto?, necesitan, y como yo recibí, ¿no es cierto?, un muy buen apoyo cuando entré, dije yo, siempre he pensado que tengo que retribuir, ¿no es cierto?, y ser a lo mejor cercano. Además que la sabia nueva es increíble, es increíble, es increíble a los profesores jóvenes como te vitalizan, te vitalizan, además que hay un sentido también mucho de respeto del docente nuevo, de poder escuchar al antiguo, el que sabe, y si tú no eres arrogante, sino que valoras, ¿no es cierto?, el trabajo de la persona y te acercas, ellos lo reciben muy bien. Los jóvenes, los jóvenes, lo que yo siento en una manera aquí, lo diferente que había con respecto a antes, nosotros éramos como muy preocupados de la parte del conocimiento del profesor antiguo. Había una parte afectiva, por supuesto, pero que era como más medida. En cambio, siento que el joven de ahora es como más cercano al alumno, como que ha perdido, ¿no es cierto?, ese miedo de demostrar cosas. También tiene que ver mucho, ¿no es cierto?, con la sociedad que teníamos en ese minuto, donde el profesor era por poco, o también, también había la idea, ¿no es cierto?, que el profesor era casi un dios, semidios, entonces no se le podía elevar la voz, no podía ser insolente, ese era un sinnúmero de ideas que había. En cambio, el de ahora, el chiquillo, el profesor nuevo, como que acepta algunas salidas de, fuera de tono, a lo mejor del alumno, entiende, lo asocia con, ¿no es cierto?, la parte sentimental, la emotiva, ¿no es cierto?, del alumno, o conoce su contexto, sus problemas socioculturales, afectivos, entonces entiende más al pequeño. Yo también he cambiado. Esto me ha servido, ¿no es cierto?, para un poco reconstruirme y ser más cercano. Siempre yo notaba, sentía yo que era cercano bajo mi mirada, pero no así cuando yo le preguntaba a los alumnos. Entonces todos me decían, profesor, usted es muy serio. Entonces yo, claro, porque a lo mejor yo jugaba, uno juega mucho a hacer la perfección, porque siempre yo escuchaba mucho que nos decían en la universidad, el profesor es un modelo. Entonces, como es un modelo de persona, yo tenía que hacer, ¿no es cierto?, un modelo. Y partía, ¿no es cierto?, yo me acuerdo que el primer día cuando entré a trabajar, a este colegio que llegué, me presentaron como supervisor del ministerio. Yo iba muy ordenadito con mi corbanita, y nadie me ubicaba. Entonces la persona que me recibió era una subdirectora, entonces era media buena para la talla, y para asustar a sus colegas le dijo, llegó gente del ministerio, supervisor, y pareciera ser, no sé si cuando llegaban los supervisores en esa época, en la escuela se enteras se movía, porque venía a hacer revisión. Así que más o menos, ¿cómo ha ido campeando la mirada y perspectiva de lo que son los profesores en el tiempo? Qué bonito. Qué bonito punto. Y a ti, Mabel. Mira, Luis, yo tengo un credo asociado a eso. Yo creo que primero un profe tiene que conocer su disciplina en profundidad. También creo que debe defender su autonomía, que le permite tomar decisiones pedagógicas acertadas. Y para eso requiere autonomía. Creo que también debe mantener su autoridad, pero con criterio. No se trata de llegar a la sala, ¿verdad?, a mandar a medio mundo. Pero tiene que ser también una persona confiable, una persona amable, una persona empática, un profe, un profe choro que sea capaz de perder el recreo y escuchar a un cabro chico que está mal. Yo creo que tiene que tener todo eso. Y creo que eso lo tenemos todos los profesores, todos. Sean más viejos como nosotros, o sean cabros más, cabros recién llegados. Personalmente, esta pregunta la voy a contestar haciendo alusión a un profesor del Liceo Oscar Castro, a quien quiero mucho fue mi alumno. Yo tengo muchos exalumnos que son profesores, porque en algún momento de mi vida, en el Liceo Oscar Castro, yo me dediqué a promocionar esta profesión. Y tuve profesores ayudantes, se los solicité al director en ese momento y le dije necesito tomar alumnos de tercero y cuarto medio y llevarlos a primero, segundo medio y que ellos tengan la posibilidad de intervenir, pero bajo mi supervisión. No se trata de que va a ir a hacer una disertación, sino que eventualmente me puede ayudar. Fue un proyecto maravilloso que en el tiempo se perdió porque muchas cosas cambian. Entre las cosas que cambian están también las personas. Jorge Bustamante, lo voy a nombrar. Te quiero mucho, Jorge. Creo que alguna vez vas a ver esto. Jorge se fue a la universidad. Él pertenecía al cuarto medio B. Yo les hice clases en pleno paro de profesores. Y yo estaba en paro. Íbamos al colegio, yo no firmaba porque estaban en paro, pero yo trabajé con mis cabros. El cuarto medio B, una maravilla de curso y de ahí hay a lo menos seis exalumnos míos que son profesores. Jorge es uno de ellos y es mi colega en el Liceo Oscar Castro. Cuando él se evaluó, y para mí eso fue una experiencia maravillosa, me dijo, en ese momento todavía me decía, profe, profe, yo estoy haciendo la evaluación docente. Usted se ha evaluado varias veces y me gustaría que... Le dije, te acompaño a la sala y le vamos a decir a los chiquillos que vamos a hacer una clase experimental. ¿Te parece, Jorge? Ya. Entonces él empezó a hacer la clase y yo levantaba la mano, se lo habíamos dicho a los niños. Entonces seguía, yo decía, vamos a hacer lo mismo que ha hecho Jorge, pero yo lo voy a hacer con otro estilo. Y ustedes van a decir después qué les gustó más, qué les sirve más. Y fue una cosa maravillosa, porque Jorge hizo cosas muy bien hechas y yo aprendí de él. Y cuando yo le propuse otra forma de ver esa parte de la lectura, los niños dijeron, no, mejor como lo había hecho la profe. Y cuando salimos, fue una cuestión súper emocionante. Jorge, es primera vez que lo voy a contar esto. Jorge me dijo, así como muy emocionado, profe, me encanta la idea de que usted todavía me pueda enseñar algo. Entonces, dime, si nosotros tuviéramos la voluntad de ayudarnos, esto sería muy distinto. Yo le agradezco ese momento a Jorge y yo creo que él también me lo agradece. Y yo creo que es eso lo que tiene que ocurrir. Pero estamos sometidos a un sistema que es mezquino, que es egoísta y que nos traspasa de pronto. Eso, gracias. Qué fuerte nos llegan tus palabras, al menos a mí. Lo que nos contáis es algo precioso realmente. Que además de que tenemos en nuestro panel a una profe que ha estado 40 años haciendo clases, además es una promotora de la profesión docente. De verdad, qué gusto, qué agrado, qué honor tenerte con nosotros hoy día. Y también a Luis, que nos está contando unas cosas maravillosas. Sí, Luis, Luis, tienes unas experiencias increíbles. Oye, queremos seguir yéndonos en los temas fuertes. Disculpenos que hagamos esto, pero para mí al menos es un nicho realmente... No sé cómo llamarlo, pero les voy a hacer la pregunta de una. Ustedes dos estuvieron haciendo clase en dictadura y nos gustaría saber cómo fue, brevemente, cómo fue esa experiencia para ustedes y cómo se sintió el paso a la democracia en la escuela misma. Tú, Luis, te toca. Bueno, mira, mi paso por la escuela en este periodo tan especial, entre comillas, fue un poco extraño. ¿En qué sentido? Yo trabajaba en esa época en dos colegios. En la mañana trabajaba en un colegio municipal, de enseñanza básica, y en la tarde hacía clases en un colegio particular subvencionado, hacía artes visuales. Por lo tanto, me movía en los dos ámbitos con respecto a ciclos, la enseñanza básica y la enseñanza media. Por lo tanto, en la básica, en la básica era como más protegido, en el sentido de, ¿no es cierto?, de hay otra manera, hay otra mirada con respecto a lo que uno quiere de los niños. Entonces, como que observé de que mi paso en esa época era más que nada, ¿no es cierto?, adecuarse a las circunstancias que se daban y a las exigencias que el sistema te pedía. Porque también, ¿no es cierto?, tenías que cuidarte en el sentido de si seguías trabajando o no seguías trabajando. Pero siempre, ¿no es cierto?, no transando con las ideas que yo tenía. Siempre yo las dije. Se las decía a los niños en el sentido de que ellos pudieran decidir que vieran que las cosas, ¿no es cierto?, de repente no eran ser críticos con la televisión, con lo que decían, que no todo lo que decía la televisión era verdad, teníamos que nosotros ser capaces de cuestionarlo. Y tratando, ¿no es cierto?, bueno, también tuve la suerte, ¿no es cierto?, que el lugar donde yo estudiaba, ¿no es cierto?, también era una especie de sector muy crítico, muy complicado, ¿ya? Entonces, tanto el director como todos los profesores que se movían en ese colegio, entre comillas, estaban catalogados como de izquierda o que iban contra el sistema. No que no era así, en el fondo lo que uno decía era lo que observaba y lo que uno creía que no era justo, o era justo al minuto. Y después, y en enseñanza media, ahí yo me sentí un poco más presionado en el sentido de lo que tenía que decir. Era un colegio católico, ¿no es cierto?, de ascendencia, que tenía relación con la universidad católica, por lo tanto, tenía que cuidar mi vocabulario y mi posición, ¿no es cierto?, para que no fuera malentendido. Entonces, no fue, yo iba más que nada a trabajar nomás. Y ahí, por eso es que duré pocos años, duré como siete, ocho años en ese colegio, y un minuto en que yo tuve que decidir, dije yo, no, aquí no estoy, y sentí que no era mi camino, sentí que estaba verdaderamente, me estaba muriendo. Y se dieron las situaciones, se dieron las situaciones, que hubo que reducir personal, y me eligieron a mí, ¿no es cierto?, como para reducir personal, pero bajo la mirada de que es que tú eres hombre y tú puedes conseguir fácilmente, ¿no es cierto?, pega en otro trabajo. En cambio, la profesora, la colega, ¿no es cierto?, a ella le va a costar más. Así que vamos a decir que tú te vayas. Yo tenía muy buena llegada con los chiquillos, tenía muy buenos resultados, me dolió mucho porque está el ego, está el ego, ¿no es cierto?, de uno de que yo sé lo que estoy haciendo y lo estoy haciendo bien, ¿y por qué? Y trataron, ¿no es cierto?, de despedirme, ¿no es cierto?, en marzo, cuando ya se supone que uno entra a clases, y me di cuenta que no me dieron un curso. Y yo decía, ¿por qué no me habrán dado curso?, a lo mejor me van a dar un cargo o algo especial. Porque no tenía curso, entonces hicieron el consejo, y yo dije, a lo mejor este año me van a premiar, y yo no voy a tener curso. En el sentido de que... Y cuando me avisa el jefe, me dice, me avisa, me llama, me dice el señor Madrid, y le aviso que usted está despedido. Y ahí llevamos como un mes en clase, porque yo estaba en la sala de profesores tratando de hacer cosas, mientras esperaba que el director me avisara de que estaba despedido. Y me dice, está despedido, entonces le digo yo, pero, bueno, aquí está su finiquito. No, le dije yo, porque yo sabía un poquito de ley, había escuchado, me tiene que pagar todo el año. Así que, no me puedo ir. Bueno, al final del cabo, ¿no es cierto?, me dijo, se puede ir, y después lo arreglamos. No, le dije yo, fui todos los días, firmé mi horario de entrada y salida, y después, ¿no es cierto?, hasta yo un minuto en que, como me llamó el director, y me dijo, como usted tiene tantas ganas de trabajar, le vamos a quitar toda la hora a la otra colega, y se las vamos a dar a usted. Y la otra colega la vamos a dejar de infecto. Duré todo el año, y después, bueno, se dio el curso, ¿no es cierto?, y volví, ¿no es cierto?, fui despedido, pero me pagué, por lo menos ya sentía que era lo justo y lo correcto. Claro, claro, claro. Situaciones que se repiten de repente, no son situaciones desconocidas. Por eso es que los colegas tenemos... No son tan propias de la época. Sí, no, es por eso que los colegas, yo siento que los colegas tienen que estar informados, tienen que documentarse, tienen que saber de leyes, porque si no, cualquiera viene y les pone el pie encima, y no es posible, somos profesores, nosotros también, entonces tenemos que luchar por nuestros derechos, y nadie nos puede pasar a llevar. Amén, y que así sea. Que así sea. Usted, Mabel, ¿cómo fue su experiencia de trabajo, de desarrollo docente, durante la dictadura? Yo te contesto si me dices tú. Ah, perdón, disculpa. Ya te dije que soy sureña, tengo la mala costumbre de usted, diar a la gente. Yo entré a la Universidad de Chile, en dictadura. Por lo tanto, yo entré a una universidad de Chile, que hacía clases de literatura hispanoamericana contemporánea, sin Gabriel García Márquez. Gravísimo. Fue tremendamente doloroso para mí. Gravísimo. Fue terrible. ¿Por qué? Porque era comunista, o sea, ni siquiera se decía, no vamos a hablar sobre este tipo, porque es comunista. No, no existía. Esa es la explicación de que yo tenga aquí todos los libros de Gabriel García Márquez. Todos. ¿Por qué? Porque a mí en la universidad nadie me permitió leer a Gabriel García Márquez. Pero en mi liceo, en mi liceo, yo pude leer mucho. Y leí sin a eso, le daba estando como en segundo medio. Y por lo tanto, nadie podía ocultarme la existencia de Gabriel García Márquez. Y cuando entré a trabajar, trabajé, por supuesto, en dictadura, yo leí con mis alumnos de cuarto medio, cien años de soledad. Y a mí me llamó la jefa técnica, la jefa técnica, bueno, las jefaturas técnicas, la UTP, fue inventada durante la dictadura, y claramente, bueno, eso no ha cambiado mucho, es gente que fiscaliza y que vigila en gran medida. Conclusiones, saquen sus conclusiones. Saquen sus conclusiones, y hemos estado hablando largamente de que ustedes han salido pronto. Es que eso es así, y esa condición no la han perdido. Entonces me llamó esta señora, no voy a dar el nombre, porque, que si, he dado nombres de cosas que han sido significativas para mí. Buen punto. La situación fue significativa, así me llamó y me dijo, quiero saber, cuál es la mirada que usted va a tener, Mabel, para trabajar ese libro con nuestros jóvenes de cuarto medio, que era casi una acusación, ¿te fijas? El lenguaje instala realidades, el lenguaje no es la palabra que se lleva el viento, depende de cómo me dices tú, en el fondo me estaba acusando de hacer algo que no era legítimo, y yo le dije, voy a leer un libro de un extraordinario escritor que quiero que mis jóvenes conozcan, porque este claramente es el Quijote de Latinoamérica, y porque me habla, ¿verdad?, de nuestra realidad. Al final, ella no tenía, en realidad, no tenía preguntas claves, no sabía, ella en el fondo lo que quería era atemorizarme, ¿ya? No te digo que no lo logró, porque yo estaba muy cabra todavía y me fui preocupada para la casa. Pero yo siempre tuve, viví siempre en una familia en donde los golpes no existieron, el abuso no existió, y sí había libros, y había un padre y una madre que sabían leer, y por lo tanto, yo siento que eso me sostuvo. Y pienso que la dictadura la viví con dolor, vi persecución de algunos de mis colegas, vi despidos de profesores extraordinarios de la universidad que fueron reemplazados por gente inepta, y vi también en el colegio, en el primer colegio donde yo trabajé, en el liceo B3, Victorino Alastarria, ahora, y ya no me importa decir las cosas, qué increíble, vi la persecución de un alumno que era chiquitito, estaba en primero medio y tenía convicciones, y yo lo había visto muchas veces, porque cuando salíamos a las siete y media de la tarde, iba el montón de cabros chicos y de repente tú veías salir así como y eran muchos panfletos y él era el panfletero y yo lo sabía y muchos lo sabíamos, pero un distinguido profesor de historia lo acusó en dirección. Entonces, ¿qué te puedo decir cómo viví yo la dictadura? La viví con dolor, pero aprendí a no tenerle temor, no por lo menos en mis clases. No pudieron bajarme de mis convicciones. Eso no. Qué fuerza, qué fuerza, Mabel. Qué fuerte todo lo que nos cuentan en esto. Sabíamos que iba a ser una pregunta difícil, pero muchísimas gracias por... Es difícil, sí, es difícil. Sí, sí, pero queríamos hacerla, no nos pudimos aguantar porque en realidad no tenemos ninguna otra posibilidad de llegar a primera fuente como estamos haciéndolo ahora y de verdad les agradezco muchísimo que puedan compartir este momento con nosotros, Sofi. Sí, me sumo a las palabras de Kona cuando estábamos pensando en los temas que queríamos abordar, sacábamos cuenta y decíamos, sí, pues si hicieron clase en dictadura, obvio que tenemos que preguntarles porque es una experiencia muy valiosa para todos los colegas, además, pensando en esta idea del cambio, como ustedes, no me quedé pegada, han hecho clases en tres chiles distintos o más, digamos, haciendo clases durante la dictadura, en la transición a la democracia, ahora en este nuevo Chile que está ocurriendo nuevamente y en este nuevo mundo, entonces, es alucinante compartir y escucharlos a ustedes. Quería, en estos pequeños minutos que nos quedan, queríamos abordar otro tema, tal vez no vamos a alcanzar a hacerlo con la profundidad que quisiéramos, pero ustedes están también, después de 40 años de experiencia y no quiero que se me malentienda, están más prontos a terminar la carrera docente y queríamos saber cuál es la opinión que tienen ustedes sobre el trato que el sistema les da a los profesores que están más bien cercanos a terminar su carrera y si quisieran soñar con cómo debería hacer ese trato, más bien, dado que tenemos poco tiempo, ¿cómo creen ustedes que el sistema debería tratar a estos profesores que están por salir, que han dedicado su vida a la educación y si tienen ejemplos concretos o ideas que quisieran comunicarnos, sería súper bueno saberlo de primera fuente también. Bueno, yo creo, a mí me gustaría que los colegas que van a jubilar fueran tratados con dignidad, que en sus últimos años se les trate como corresponde, como personas donde en el fondo un poco también sientan ellos que todo este trabajo de ser profesor y ser docente no es un trabajo fácil, un trabajo complicado y que muchos colegas yo sé que jubilan o salen del sistema pero se van así con las manos peladas, no hay un reconocimiento, salvo, no es cierto, a lo mejor el reconocimiento que le hacen los profesores, los compañeros o a lo mejor los alumnos pero las autoridades, los alcaldes, los sostenedores o el ministerio, no, la persona se va y no pasa nada y eso es muy triste porque unas personas que han dedicado toda su vida a educar, yo creo que es, tiene que haber un momento en que esta cosa es cambio, no es posible, no es cierto, que sigamos en este, con esta mirada, no es cierto, tan egoísta, no es cierto, tan mercantil donde seamos solamente un número donde a lo mejor, no es cierto, se esté pensando en que ya llegó la hora que jubile, ojalá que se vaya para que entre un colega que va a ganar un poco menos, no es cierto, porque tiene menos experiencia, entonces, yo creo que el Estado, aquí, el Estado está, debe mucho, está en carencia, pero no veo, miro y no veo cambios, no veo que haya una mirada diferente, se nos están muriendo nuestros colegas por la deuda histórica, cuando dijo yo, si tenemos, es un país con dinero, hay dinero, cómo no lo tirar, no pasarle, no es cierto, pagarle a esas personas ese dinero que se les dé para que por último, sus últimos días tengan un grado, no es cierto, a lo mejor de tranquilidad, porque no es posible que nuestros profesores se nos estén muriendo de hambre, no es cierto, y que nadie les agrada. Gracias, Luis, un reconocimiento que, claro, que es simbólico en el caso de lo que tú decías y cómo es posible que nos vayamos sin que nadie sepa y un reconocimiento que sin duda es concreto, es monetario, es legal, es lo justo y lo que merecen los profesores y que está ahí esa deuda histórica intocada como tema también en muchas conversaciones sobre educación. Pero bueno, si fueron las FP, también eran, fueron en un minuto que eran intocables. Buen punto, Luis. Y algo se logró, entonces, también puede suceder. Qué bien, Luis, qué bien, qué bien, Luis. Yo presenté mis documentos para jubilarme en 1917. Yo voy a recibir mi jubilación en el 2020. 2017. 2017, Mabel. Perdón, en el 2017. El sistema no funciona bien, pero no... Nunca tanta experiencia. No tanto. en el 2017. Y han pasado prácticamente cuatro años y este año definitivamente voy a jubilarme. Estuve dos años. Me quedan tres minutos, pero voy a ocupar lo menos posible para que podamos despedirnos bien. Estuve dos años trabajando en el Liceo Oscar Castro en que yo he trabajado 20 años. estuve dos años trabajando como jefa técnica UTP. Se me solicitó ayudar en ese departamento y cuando me di cuenta que el año pasado no iba a llegar igual nuestro retiro, nuestro bono de retiro, le dije a la directora que yo necesitaba salir de esa oficina y volver a la sala. Yo no sabía en las condiciones en que iba a volver yo a la sala este año, pero sí sabía bien que si yo me retiraba yo necesitaba salir de una sala y no de una oficina. Hasta el último de mis días yo sigo siendo profesora y cuando yo salga del Liceo Oscar Castro este año voy a seguir trabajando menos, pero igual voy a seguir trabajando en otro colegio. La indignidad con que se ha tratado a mis colegas, cómo han ido han ido envejeciendo, cómo se han ido deteriorando, cómo se ha precarizado su vida, cómo se los ha irrespetado tanto, es una cuestión indignante. así es que yo sigo siendo profesora y siento que en algún momento en algún momento se tiene que hacer en este país una reflexión ¿ya? profunda para entender finalmente lo que significa ser profesora y cómo este país se sostiene moralmente en nosotros somos los que estamos educando abriendo puertas dando oportunidades y transformando la vida de nuestros jóvenes eso es gracias por por tenernos aquí gracias Luis gracias Sofía gracias Constanza gracias a ustedes de verdad este yo diría que de los trece capítulos que llevamos este sin duda el más conmovedor el más potente yo estoy en verdad con poquitas palabras me quedan poquitas palabras y eso que yo miento harto pero nada yo simplemente quisiera ofrecerles los agradecimientos más grandes que tengo a mí en mis posibilidades en este punto porque lo que acabo de vivir en este capítulo es una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida como profe y se los quiero agradecer de verdad yo agradezco chiquillas la oportunidad agradezco la oportunidad agradezco también a esta vida tener dos hijos que son profesores porque Gianfranco es ingeniero pero hace docencia y mi hijo mi hijo que tiene 24 años este año hace su primer su primer trabajo como profesional de la educación él es profesor de lenguaje un colega un colega que me ha ayudado mucho gracias Mabel y Luis Kona también como por por haber habernos obligado a pensar en este espacio porque nos dijimos tenemos que invitar a profesores que tengan una trayectoria más larga tenemos que reconocer la experiencia y este capítulo quiso ser nuestro pequeño aporte en ese reconocimiento a la trayectoria de los profesores nosotras como profes que están empezando digamos intercambiar con ustedes estos saberes conocer de ustedes que ustedes tengan la oportunidad de estar aquí compartiendo con todos los otros radioescuchas así que nada puros agradecimientos puras puras gracias gracias a todos los que nos escucharon también hoy día en el programa y a los que nos van a ver en el video en YouTube Luis no sé si quieres decir unas palabras finales yo agradezco esta invitación ha sido una oportunidad de hacer una rememorarnos cierto recordar algunos episodios de mi vida como profesor y en el fondo decir que la pedagogía el ser profesor es solamente pasión pasión por lo que uno hace y los niños nuestros estudiantes saben perfectamente quién es el profesor y cuál es el profesor que lo hace de corazón no tenemos que ni preguntarles ellos saben y eso es importante y eso quiero que no se pierda la pasión por educar que es algo que se transmite y que los chiquillos no es cierto nuestros estudiantes son los que lo absorben la pasión y que haya muchos profesores más que necesitamos profesores Chile necesita buenos profesores definitivamente definitivamente y con estas palabras lindas y con esta sensación de corazón llenito esperanzado vamos a terminar este capítulo de verdad de verdad que muchas gracias esperamos volver a encontrarnos con ustedes pronto 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 y eso les mandamos muchos besitos un abrazo muchos saludos a la gente que nos siguió también por el chat y como les decía Sofi esto es más de mi generación así hacen los niños de obra este capítulo va a estar en nuestro canal de YouTube así que si ustedes ponen sala de profes episodio 12 van a encontrar este esta hora en donde condensamos un montón de años de sala de clase a través de la voz de Mabel y de Luis que muy generosamente nos quisieron acompañar hoy día nos vemos el próximo miércoles a las 17 horas y que tengan una hermosa semana chao chao a todos